¡Suscríbete al canal! Después de la sesión en la Cámara de Diputados, donde se dio media sanción al presupuesto, dijo Miguel Ángel Pichetto. Espero que los dos, venezolanos, el paraguayo y el turco, estén listos para salir del país. Así arrancó la mañana Miguel Ángel Pichetto. Un beso, te lo vamos a votar. Y esta es la imagen central del día. Una papelón de kirchnerismo que en realidad empezó el diputado Leopoldo Moró ayer en la sesión del presupuesto. Te vamos a contar por qué esa foto que él mostró es en un sentido muy trucha. Bienvenidos a Tene Central. Estamos acá con Nicolás. Tenemos un montón de informes. Sí, vamos a hablar de cosas que contamos ayer y vamos a pasar los audios que prometimos ayer. Empieza Tene Central. El juez censuroglio, lo contábamos ayer, la historia del juez de la causa de Pablo Moyano y la censura que se hizo viral. Y las escuchas que comprometen al Barra Independiente que no se puede nombrar. El papelón Leopoldo Raúl Liguido Moró ayer en la Cámara de Diputados intentó acusar a la policía de infiltrarse en disturbios mostrando una foto que tiene más de un año. Los extranjeros de la marcha, lo mostramos recién en la foto de la información de Miguel Ángel Pichetto, perdón. Los extranjeros de la marcha son uno de los protagonistas de las escenas de ayer. ¿Quiénes son? ¿Cuánto hace que están en el país? ¿Tienen o no antecedentes penales? ¿Qué información hay sobre ellos y por qué empezó este movimiento desde el arco político de Pichetto y después del gobierno para deportarlos? Bienvenidos, acá estamos. Sí, a él hay que decirle bienvenido. Federico Taikawa. ¿Qué tal, chicos? Me dan ganas de preguntarle mucho sobre el apellido, pero eso lo vamos a hacer otro día, Federico. Federico Taikawa, periodista de tn.com.ar. Sí. Y que fue quien descubrió algo, estamos todos hablando, es una frase que no han escuchado mucho últimamente, que es eso de la fake news, que es una información que en general no es un error que se reproduce y se replica por falta de chequeo en muchos medios, sino que en general es una operación política que intenta, esto, informar algo que en realidad es mentira y que en general el que lo reproduce sabe que es mentira. Y ayer pasó con algo tan sensible como son los incidentes que hubo en el Congreso porque hubo una foto en particular que hablaba de qué, Federico. Esto empezó en realidad, termina con lo de Leopoldo Moró hablando a las 9.50 de la noche, ayer a la noche, mostrando la foto de lo que era un encapuchado al cual justo en un momento determinado se le veía el rostro y que supuestamente era uno de los, un policía infiltrado en la marcha de ayer durante el debate del presupuesto 2019. Esta persona supuestamente era un oficial de la Policía Federal que trabajaba en la delegación de Chacarita, eso es el relato que se contaba en las redes sociales. Lo dijo mi propio Moró. Lo dijo Moró, pero en realidad esto arranca aproximadamente tres horas antes que mi propio Moró. Ah, entonces sí es una fake news o así. Es una fake news que empezó a circular a través de las redes sociales, primero en Twitter, algunos usuarios empezaron a replicar un mensaje que dicen, esta persona es un oficial de la Policía Federal que lo traspasaron de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad y como que está descontento y a partir de eso participó de eso, de estos incidentes. No, creo que la idea que tenía era que en realidad era un infiltrado, no un policía que... La justificación era que obviamente era un oficial de la Policía infiltrado para provocar disturbios en lo que era la marcha. Vamos a ver cómo arrancó, lo vamos a ver en la web. Ahí estamos viendo, bueno, justo en tn.com.ar. Empezaron a aparecer mensajes alrededor de las 7 menos cuarto, 6 y media de la tarde, en donde decían justamente este mensaje que era un oficial de la policía infiltrado dentro de la marcha justamente del debate del presupuesto. Esto se empezó a replicar a través de distintos sitios y a través de distintas redes sociales. Algunos le iban agregando algún parrafito más y obviamente como que se va inflando y de golpe el oficial era de Chacarita y como que iban sumando datos... Datos específicos, información, supuesta información. Supuestamente para darle credibilidad al caso. Claro, porque, perdóname, una fake news es sobre todo una información que empieza de forma anónima. Sí, claro. Y que después el primer mismo profesional se queda. De hecho, las primeras cuentas que yo pude encontrar que publicaron esta foto son cuentas que tienen muy pocos seguidores y que tienen muy pocos retuits, pero inmediatamente después se empezaron a notar un montón de cuentas que empezaron a replicar el mismo mensaje textual. Y medios. Y medios. Estamos viendo ahí un... Sí, justamente ahí un programa, ante comillas. Un programa de Gustavo Silvestre que alrededor de las 8 de la noche, con Aníbal Fernández presente, el invitado, contaba que justamente los encapuchados de siempre mostraba esta foto. Esto tenía una cosa muy particular, la foto, para darle más credibilidad en este caso, era que la foto se veía muy cerrada, solamente se veía el momento que se veía la cara de esta persona. Y la foto, cuando se mostraba en un plano mucho más abierto de la misma foto, se veía muy borrosa. ¿No? Sí. No chequearon en ese momento. Pero tiene un motivo por el cual se veía muy borrosa, porque si vos observabas bien la foto de los detalles del fondo, te dabas cuenta que en realidad esa foto no era en el Congreso, era en Plaza de Mayo. Entonces ahí me empecé a dudar, digo, qué raro una foto de Plaza de Mayo, si los incidentes fueron en el Congreso, son 15 cuadras de distancia. Y aparte, estaba cerrada la Plaza de Mayo justamente de modo preventivo para que no llegue... Para que no llegue ninguno de los... Fede es una especialista en redes sociales y es periodista, e hizo el trabajo que algunos periodistas no hicieron, que es chequear. Porque claro, en Twitter aparecen un montón de información falsa. Para eso existe el periodismo, justamente para que esa información no se replique de modo incorrecto. Eso fue lo que hizo Federico, no fue lo que hizo todo el mundo en un momento de la tarjeta de ayer. Yo creo que alguna gente lo hizo a Drede. Yo creo que hubo ciertas redes, que se puede decir filoca o afines al kirchnerismo, que empezaron a replicar la información como cierta. Y que obviamente muchos de los seguidores del kirchnerismo avalan justamente, o le dan credibilidad a este tipo de información y se suman también a replicarla. Sí, que es como una cuestión de fe. Lo que pasa es que un medio periodístico no trabaja con la fe, sino con la información. Y un diputado de la Nación, bueno. ¿No? Eso no vamos a preocupar. Y eso terminó obviamente con Leopoldo Moró en el Congreso. Vamos a verlo al diputado de la Nación. Muy preocupado por el policía encapuchado en el Congreso. Pusieron en la calle grupos de provocadores. Esta foto que yo le mostré a usted, Presidente, y usted sabe que se la mostré hace un rato en su escritorio, y que los señores diputados no alcanzan a ver. Es la foto de seis individuos encapuchados, con los rostros tapados, todos vestidos de negro para simular que son anarquistas. Ustedes recuerdan que hay periodistas que se asustan por los piqueteros que tienen el rostro tapado. Bueno, estos tienen el rostro tapado. Pero hubo un problema. Se le cayó a uno el pañuelo que le tapaba el rostro. Y aparece acá este señor, que estaba provocando desmanes con estos seis que estaban vestidos igual, tapados, con capuchas, etc. ¿Quién es este señor? Este señor es el sargento Héctor Oliveira, promoción 189 de la Policía Federal, traspasado a la Policía de la Ciudad, que actualmente presta servicio en los grupos civiles que salen a la calle del cuartel Chacarita de la Policía de la Ciudad. Espero que el señor Presidente, estoy seguro que lo va a hacer, le pase al fiscal de turno esta acusación, y nosotros vamos a mostrar esto en los medios periodísticos. No hay ninguna duda, señor Presidente, que los incidentes de hoy fueron provocados por el gobierno que tiene afecto a la violencia institucional. El periodismo le dio hoy otra lección al diputado Leopoldo Raúl Guido Moró, que es además presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja. Ayer, tal vez siguiendo órdenes de su jefa, Cristina Fernández, el ex radical que fue expulsado de ese partido sin que él se anima a defenderse en la Comisión de Ética, intentó hacerle creer a la ciudadanía, a todos nosotros, quizás por decide y responsable por tomar esta foto trucha de la red, o quizás adrede, que algunos responsables del ataque violento al Congreso, en el que se votaba nada más ni nada menos que el presupuesto nacional, era, como lo escuchaban recién, publicidades infiltrados. Una denuncia gravísima. Este argumento contradecía un poco al de los propios compañeros de la bancada de Moró, de la bancada acá, porque ellos denunciaban que había represión y pedían suspender la sesión justamente por eso. Pero Moró decía al mismo tiempo que la gente que era reprimida podía ser policía infiltrada por el gobierno nacional. Moró mostró esa foto en la que, según él, se podía descubrir a seis individuos encapuchados, con los rostros tapados, vestidos de negro, para simular que son anarquistas. Y agregó, con una retórica, que solía ser mucho más profunda desde lo teórico y mucho más efectiva en la práctica, la de Moró, una crítica que es bastante lamentable contra los medios. Moró, que es el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, dijo, además, ustedes recuerdan que hay periodistas que se asustan por piqueteros que tienen el rostro tapado. Hay gente que no es periodista que se asusta cuando cortan una calle una persona que tiene el rostro tapado y un palo. Pero, además, Moró pareció estar extrañamente informado porque la rapidez de los hechos así lo demostrarían si lo que hubiese dicho fuera cierto, porque él dio nombres. Dijo que se le había caído la capucha a una de estas personas y, como lo escucharon decir, dijo que uno de los ex-encapuchados, se podría decir, era el sargento Olivera Promoción 189 de la Policía Federal Argentina que ahora, según él, presta servicios en los grupos civiles que salen de la calle del cuartel Chacarita de la policía de la ciudad. Pero el periodismo le enseñó a Moró que los hechos existen y que es cada vez más difícil cometer estas tropelías verbales o amenazas judiciales sin tener pruebas. Como explicaba recién nuestro compañero Aycagua, porque él lo descubrió, la foto que mostró Leopoldo Moró tiene más de un año. No era de ayer. No era en el Congreso. Era en un lugar cercano a la Plaza de Mayo. Y la sacó un fotoperiodista que, como queda otra vez demostrado, no le tiene miedo a encapuchados que cortan la calle para protestar. Y que tampoco le tuvo miedo a esos encapuchados que estaban tirando bombas molotov, es decir, una herramienta para prender fuego, contra un edificio que es público, la legislatura porteña. Ese grupo de encapuchados, en el que supuestamente había un policía infiltrado que mandó el gobierno, según el diputado nacional Moró, todo esto para generar una represión que su propia bancada estaba repudiando, era en realidad un grupo de encapuchados que en septiembre de 2017 atacó con esas bombas caseras al lugar en el que se hacen las leyes de la ciudad de Buenos Aires. El fotoperiodista que tomó estas imágenes en aquel momento estaba ahí porque se estaba cumpliendo el aniversario número 11 de la desaparición de Jorge Julio López, un testigo en un caso de lesa humanidad del que no se tiene rastros. Es un caso que provocó estrépito durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y que todavía está impune. ¿Dónde está Julio López, Moró? El diputado cerró ayer su discurso replicando estas imágenes y que además las replicaron otros diputados K, como el abogado Eduardo de Pedro. Y esto también demuestra que tal vez lo que se estaba haciendo era generar, como digo, una operación de prensa. Y le pidió además Moró al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que le entregue al fiscal de turno esta denuncia sobre el encapuchado que en realidad es de septiembre de 2017 y que él, muy livianamente, tal vez de forma irresponsable, denunció como si fuera de ayer. Ojalá el fiscal del caso tome las palabras de Moró y lo investigue como se debe. Moró tiene fueros y esto es una opinión personal, yo creo que eso igualmente no le permite decir cualquier cosa. O tal vez sí. Bueno, ahí estamos, como decía Nico recién, uno de los temas es la investigación, ¿no? Este hecho quedó casi, digamos, no forma parte de la investigación judicial porque nunca lo formó, nunca estuvo ese policía ahí, nunca estuvo ese capuchado ahí. No hay, digamos, para la justicia no existe esta situación que Moró desarrolló y profundizó tan livianamente. Pero nombró a alguien, Moró, ¿no? Nombró a un policía que dijo clase tanto que... Sí. Debería ir Moró a denunciarlo porque es un funcionario público y si eso pasó así es un delito, así que le corresponde a Moró ir y denunciarlo. Ah, ya Moró. Porque la justicia no puede investigar fantasías, ¿no? Tampoco, digamos. Pero en principio, ayer sí hubo una situación que está siendo investigada por la justicia que son los desmanes en la plaza del Congreso y que una de las cosas que sobresalió de los detenidos que ya están todos liberados, ¿no? Es la detención de cuatro personas extranjeras que llevó a que Miguel Ángel Pechito hoy diga prepárense para ser deportados y que el gobierno también hizo algunos anuncios que está buscando los mecanismos para una deportación. ¿Es decir, Rodríguez? Sí, claro. A ver, esto es lo que están diciendo sobre todo la mayoría de los funcionarios del gobierno. También lo que decías vos, habló Miguel Ángel Pechito y también habló Patricia Alburrich. Los escuchamos y de ahí en más nos metemos directamente con los extranjeros y cuál es la investigación. Dale. Convertir al tratamiento de una ley de presupuesto en un hecho casi preinsurreccional en la Argentina es una gran estupidez. A la una del mediodía lo llamé a Rogelio Frigerio al ministro de Interior para decirle que no estaban puestas las vallas de cierre sobre el costado de derecho del Congreso. Eso lo vi yo. ¿Qué quiere que le diga? Me parece que ha habido alguna fragilidad en ese plano. ¿Por qué permitir que frente al escenario del Congreso se provoque permanentemente la trifulca para que la vea todo el mundo? Sí. En fin, son algunas reflexiones que vi en forma directa. Espero que los cuatro extranjeros y en esto no tengo ninguna mirada xenofóbica, nada, ninguna estupidez de esas que siempre dicen, pero los dos venezolanos que hemos recibido generosamente los argentinos con esta visión también alegre que tiene el gobierno que han entrado más de 80.000. El paraguayo y el turco ya estén en el departamento de inmigración listos para la salida del país. Un país en serio debería actuar así, pero bueno, seguramente ya deben estar en la casa, no va a pasar absolutamente nada e irán a la próxima manifestación. respecto a los extranjeros vinculados a los hechos de violencia de ayer, ya estamos en contacto con el juez y con el fiscal para tener un juicio abreviado y poder deportarlos lo antes posible. no entran personas con antecedentes, cosa que antes entraba, eso es un avance muy importante, en este caso estas personas no tenían antecedentes o en el caso de Venezuela algunas veces no se accede a las bases de los antecedentes de quienes entran, la persona de nacionalidad turca no tenía antecedentes y se va a seguir el procedimiento que acaba de escribir el ministro Frigerio. Bueno, ahí estaban un poco planteando la posición, en principio la información que tenemos a esta hora es que Migraciones tiene todo listo para iniciar algún tipo de sumario de deportación pero eso no puede suceder hasta que no estén formalmente imputados, ¿no? Claro, hasta que no tengan la imputación directamente concreta, hay una investigación que la tiene la Fiscalía Contravencional de la Capital Federal a cargo de Federico Tropea, hay una jueza que interviene que es la número 13 a cargo de María Tula del Moral, a ver, los delitos son atentados, resistencia a la autoridad, daño y lesiones. Las cuatro personas involucradas son dos venezolanos que son Felipe Puleo Artigas, Eduardo Puleo Artigas, los dos venezolanos, ninguno tiene antecedentes y esto consta, lo tiene la justicia hasta ahora por la base de datos de Interpol que mencionaba recién Patricia Bullrich por lo menos hasta ahora y por eso estos cuatro y el resto de los 26 y entre ellos los 26 detenidos están todos en libertad escarcelados, obviamente que cuando el fiscal les impute un delito directamente tienen que venir a notificarse a la fiscalía y conocer los delitos que le imputan. Ahí está quienes son los venezolanos, son dos hermanos que llegaron en vuelos distintos al país con 10 días de diferencia esto es información pero le llamó la atención a las autoridades que los investigaron ambos tenían vencido el periodo de estadía de tres meses en la Argentina acá hay una controversia porque la información que tenemos a último momento después se chequeó los venezolanos por su condición de país miembro no permanente pero del Mercosur la residencia se les gestiona y están en una situación regular de su residencia por eso si no tuvieran una situación regular de residencia podrían ser deportados automáticamente sin necesidad de una imputación en este caso al tener los papeles en regla por decirlo de alguna manera ¿cuánto hace que llegaron al país? más de tres meses pero tienen la residencia temporaria desde el 6 de septiembre de este año o sea tienen la residencia temporaria pidieron la residencia sí y se las dan a todos los venezolanos que no tengan antecedentes por su condición dentro del Mercosur el otro de los detenidos extranjeros estamos hablando de Luis Fretes un ciudadano paraguayo tuvo una residencia temporaria hasta el año 2013 y del 2015 la residencia es permanente esta es toda la información oficial tiene un hijo en el país por eso es que entiendo que se empezó a erradicar este trámite el otro el último es Aníbal Barán de nacionalidad turca tiene una residencia permanente desde el 29 de agosto de este año estos son los cuatro extranjeros que es lo que quiere la justicia lo que mencionaba vos Lu y Nico que si hay una imputación si tienen una causa si los encuentran a ver que es lo que hizo el fiscal hoy llamar a declaración testimonial a los policías que participaron de las detenciones a los comerciantes se secuestraron alrededor de 20 cámaras de seguridad entre las de comerciantes de la zona y las de la policía de la ciudad y de ahí en más analizar cada caso estamos hablando de los cuatro extranjeros también por ejemplo hay un detenido que se llama Gabriel Ignacio Rodríguez que es funcionario de la municipalidad de Avellaneda que dirige Ferraresi el intendente kirchnerista Ferraresi estaba como secretario de despacho de Ferraresi era del movimiento Evita está entre los detenidos también fue liberado estos cuatro que es lo que quiere la justicia bueno de acuerdo a la información que puedan recolectar y las pruebas si tienen que ver se van a ir y van a ser deportados y lo decide obviamente el gobierno pero con una causa penal con una imputación penal formalmente abierta ¿no? Claro Fede Aycagua está tuiteando o está viendo las redes sociales como siempre ¿qué estabas viendo? No, estaba viendo alguna repercusión sobre este caso te quería contar una cosita más del tema de la noticia falsa que me quedó ahí pendiente la causa original esta del encapuchado que vimos en la foto que se duda si es policía o no para Moro es policía que de 2017 el año pasado se ponía en 2017 durante como decías la marcha de Julio López la tuvo el fiscal Federico Delgado y Canicova Corral y se archivó porque me contaron en tribunales que los siguieron con las cámaras de seguridad estas personas se metieron en la boca del subte y desaparecieron no pudieron no pudieron determinar no pudieron determinar exactamente y no pudieron determinar si es alguien o no de algún servicio de seguridad o algún agente de inteligencia bueno ahora tienen un nombre que dijo Moro no sé dónde lo sacó no, eso empezó a circular en redes sociales y por otra parte el tema del ministro de seguridad porteño obviamente dijo que no hay aparentemente ninguna persona que tenga ese perfil dentro de la policía bueno, en principio ayer no estaba porque la foto es del año pasado no, claro obviamente pero en base a lo que se denunciaba del tema de Moro no empezó una cosita más que quería contarte como esto va escalando un poquito del tema de las noticias falsas cuando habla Moro en el Congreso lo valida lo valida entonces aparecen un montón de senadores incluso por ejemplo la senadora mendocina Fernández Sagasti kirchnerista difunde también esta foto Guado de Pedro abogado Guado de Pedro también difunde la foto lo da como válido al testimonio de Moro y también se suben un par de medios kirchneristas por ejemplo como Infonews el destape y la agencia El Vigía que bueno también empiezan a difundir esta noticia una pregunta ¿está identificada la primera persona que tuiteó esto llamada Gabriel no me acuerdo cuánto no, hay dos personas en realidad hay una persona que se llama Gabriel Zoglio que difunde la foto que le da como mucha viralidad en redes sociales en Twitter pero después borra el tuit pero te queda el rastro de que había un tuit que se borró pero después lo borró ¿cómo se llama el señor? Gabriel Zoglio no sé arroba Gabriel Zoglio por ahí se equivocó y reconoció su error y la borró no sé porque le daba retuit a cada uno de los que le mencionaban y después borró todo para los que manejan redes sociales 17.000 compartidas es un montón puede ser automático no, no, no claramente había gente que yo creo que mucha gente cree el tema de las redes de las fake news es que explica bien que es una fake news una fake news en general son noticias que se difunden a través de redes sociales pero que las personas por ahí no sé puede ser gente que no conoce muy bien el tema de redes sociales las da como válida y es un tema que está muy pendiente el tema de pero el señor o la señora que la difundió originalmente en términos generales es alguien que sabe perfectamente que lo que está difundiendo es falso si en general está mucho Bolsonaro mucho Trump en general la última reunión de la CIP en Salta este fin de semana que terminó el lunes es que es un tema muy importante por el tema que el año que viene vamos a tener elecciones y va a ser como una para que se den una idea por ejemplo en Brasil con las elecciones del domingo hay un operativo gigantesco no solo de la justicia electoral si se quiere sino de Facebook sobre todo Facebook que gasta una fortuna ahora después de los problemas que tuvo este año en ver específicamente eso de que no se repliquen a través de Facebook noticias que son claramente fake news o si tiene chequeadores se hacen asociaciones con agencias de noticias para chequear y bajar las notas que tengan claramente la intención hay una cosa una cosa que es importante en esto también es Whatsapp Whatsapp es una fuente hoy de información y de divulgación de noticias falsas abrumadoras tanto que Bolsonaro el hijo tiene una causa judicial abierta si si de hecho al hijo de Bolsonaro le suspendieron la cuenta de Whatsapp porque parece que de su cuenta de Whatsapp enviaba mensajitos medio falsos Bolsonaro Jr que es diputado esa es la foto original esa es la foto original que ustedes pueden ver que es Avenida de Mayo los que conocen Buenos Aires se desahía a metros de la esquina de donde estaba el diario de la prensa y bueno ahí a la vuelta donde estaba la legislatura y que esa es la foto de 2017 que al día de hoy como contábamos no se pudo identificar a esta persona que fue archivada la causa claro y para Moró es una persona que es de civil que fue ayer a romper a propósito pero pará vamos a darle una Moró si efectivamente en ese momento hubo un escapuchado que era de Federico Tropea Moró llévele a Federico Tropea usted no Monzó porque usted lo denunciaba llévele a Federico Tropea todo esto que ayer dijo en la Cámara de Diputados en la sesión llévele la información no entiendo también por qué le dijo a Monzó ojalá que usted presidente le lleve esto lléveselo a usted y en algún momento en principio es un delito y él es un funcionario público con lo cual está obligado a ir y denunciar él ni siquiera denunció ni repudió los ataques a colegas como a Julio Baza no hay que tener en cuenta esto a ver de cara a que en los próximos días se empieza el G20 y va a estar el foco del mundo acá adentro y si llega a haber cualquier tipo de incidentes esto es un antecedente se está trabajando muchísimo en eso ahora qué pasó en las redes cuando se supo que era mentira la foto bueno lo que pasó es que muchas personas empezaron misteriosamente esto yo lo vi a las 9 de la mañana porque yo empiezo muy temprano a ver las redes y me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención que durante toda la noche empezaron a difundir esta foto me llamó mucha atención el formato meme ¿vieron cuando algo quiere que sea viral? ¿Cumoró cuando muestra la foto? ya tenía una meme tiene un mensaje abajo la foto no sé si tiene la foto porque ¿qué pasa? perdón hubo mucha en las redes mucha caricatura sobre esto de que en su momento había una denuncia contra grupos anarquistas por lo que podían hacer que la había hecho la ministra Bullrich entonces la ironía era policía sanarquista policía sanarquista como que en realidad supuestos policías infiltrados jugaban a los anarquistas en la marcha para toda la gente que se morfó esto se disparó los pies en sentido metafórico lo que pasa muchas veces con las fake news es que la verdad muchas veces no logra la misma viralidad de la noticia falsa hay un gran libro que escribió una persona que se llama la noticia deseada cuando no existía en las redes que justamente la tesis es esa cómprenlo así tenemos algo de la fundación Feliz de los Wignaki que la tesis es justamente esa como las informaciones conspirativas o de complot pegan más que la realidad pero ahí estamos viendo un medio que no hizo lo que tienen que hacer los medios chequear chequear básicamente hay una frase de Rudolf Giuliani el principal asesor de Trump que de alguna manera resume en una línea lo que Trump utiliza como política de Estado dijo en Fox News Giuliani la realidad es mentira y eso es lo que intentan instalar gente como Trump y como Moró a ver vamos a escucharlo de nuevo pusieron en la calle grupos de provocadores esta foto que yo le mostré a usted presidente y usted sabe que se la mostré hace un rato en su escritorio y que los señores diputados no alcanzan a ver es la foto de seis individuos encapuchados con los rostros tapados todos vestidos de negro para simular que son anarquistas ustedes recuerdan que hay periodistas que se asustan por los piqueteros que tienen el rostro tapado bueno estos tienen el rostro tapado pero hubo un problema se le cayó a uno el pañuelo que le tapaba el rostro y aparece acá este señor que estaba provocando desmanes con estos seis que estaban vestidos igual tapados con capuchas etc ¿quién es este señor? este señor es el sargento Héctor Olivera promoción 189 de la policía federal traspasado a la policía de la ciudad que actualmente presta servicio en los grupos civiles que salen a la calle del cuartel Chacarita de la policía de la ciudad espero que el señor presidente estoy seguro que lo va a hacer le pase al fiscal de turno esta acusación y nosotros vamos a mostrar esto en los medios periodísticos no hay ninguna duda señor presidente que los incidentes de hoy fueron provocados por el gobierno que tiene afecto a la violencia institucional le agradecemos a Leopoldo Moró que en un intento vano porque él creía que iba a ser otra cosa tal vez termine demostrándose quién es ese encapuchado tal vez se termine demostrando quién es ese encapuchado y le agradecemos mucho a Federico de Icagua de las redes de tn.com.ar que se puso esta mañana temprano a mirar él miraba el fondo de la foto pero para esa pared el fondo de la foto era raro yo lo conozco a Fede desde que tocaba en cemento en Twitter estábamos hace como 6 años juntos tocaba en cemento todo el mundo que me es ajeno vamos a la tanda pero tenemos después vamos a cantar ayer prometimos algo ayer prometimos algo escuchas de quiénes un barrabrado independiente ahí está el juez Enzuroglio el juez Enzuroglio no nos deja hablar de un barrabrava que no vamos a nombrar porque no nos deja pero como no lo vamos a nombrar podemos escucharlo al barrabrava porque para que se entienda ¿me vas a acercar a la cámara? no te van a ver Nicolás hay una placa ahí delante tenemos que ir a la pausa no no porque me iba a acercar a la cámara para ir pero bueno no lo hago el juez Enzuroglio y las escuchas del innombrable a ver si entendemos por qué esa persona que está presa no se puede nombrar tenemos información urgente desde Nueva York con las noticias sobre los paquetes bomba ¿no? sí en este momento están evacuando el Time Warner Center en la ciudad de Nueva York estas son las imágenes allí se ve a los equipos de especialistas bajar hay una gran cantidad de efectivos policiales y también la brigada de bombas recordemos que es la segunda vez en pocas horas que se produce esto en el centro de Time Warner sin embargo es curioso es un edificio importante no solo es un edificio importante por lo que significa en sí mismo sino porque además está la CNN ahí adentro que la volvieron a evacuar por segunda vez en pocas horas ahora el mall que está la tienda que está en el primer piso está abierta sigue allí todavía con la gente tengo la suerte de conocerlo de todas maneras bueno vos sabés en el lugar crítico de Nueva York en el que está dos paquetes dos paquetes sospechosos fundamentalmente porque al parecer no tienen dueño fueron encontrados esto fue reportado a la policía y la policía inmediatamente montó un operativo llegaron allí ambulancias obviamente la policía de distintos departamentos el equipo de brigadas antibombas están revisando todo y en detalle vamos a recordar que esto se debe a que en los últimos tres o cuatro días han aparecido ya diez paquetes bomba que iban dirigidos a distintas personalidades que van desde Barack Obama a Hillary Clinton hasta Robert De Niro hace pocas horas atrás en su restaurante quiero darles una información de último momento que se está conociendo en paralelo a esto que está sucediendo puede haber novedades en las próximas horas atención con la Florida ¿qué pasó? la Florida está siendo considerado por las autoridades que investigan este caso como un sitio de interés como un estado de interés esto no quiere decir que venga necesariamente de allí pero al parecer lo que el FBI está descubriendo lo lleva como territorio de interés a la Florida a lo mejor podemos tener novedades en las próximas horas gracias Pepe Gilial después de la tanda sí las escuchas del hombre que un juez no quiere que escuches ni que sepas el nombre después de la tanda no quiere La jueza Barubutupudía La jueza Barubutupudía La jueza Barubutupudía Es lo más grande que hay Un programa histórico del año 92 de Tato Gores porque en aquel momento no pudo pasar Tato un fragmento sobre un sketch donde aparecía la jueza María Servina de Cubría que no había hecho la denuncia, hay que decirlo para no aparecer, sino lo había hecho otro juez Y ella no había pedido eso, fue un juez muy polémico Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con otro juez muy polémico Ya era polémico desde antes, el juez Carsoglio que tiene la causa de Moyano Era polémico porque tiene un montón de expedientes que lo investigan a él, no en donde él investiga Pero le mandó un escrito al CONF un organismo que no existe hace... No me acuerdo de la cuenta de memoria pero ya varios años 2009 Desde la ley de medios, ¿no? 2009, después viene el AFSCA Y ahora también ya desapareció el AFSCA y está en el NACOM Pero le escribió al CONFER Radiodifusión con C le puso que nos prohibía a todos los medios periodísticos de radio y televisión durante 180 días que es mucho 180 días, un montón difundir información, imágenes e información de nuevo también un problema de reacción de la persona que por supuesto le pusimos el liquid paper porque no la vamos a nombrar No, vamos a decir que eso... que viene a ser un barra brava detenido en el marco de la causa de asociación ilícita en la que está investigado Pablo Moyano que viene a ser una persona que es el chofer de Pablo Moyano hasta que lo detuvieron Y además que el mismo juez dijo que pertenecía a la asociación ilícita Y además otra cosa, señor Carzoglio si quiere censurar ponga además a los medios impresos o a la web Sí, no, puso solo radio y tele Solo radio y tele Se olvidó de los medios digitales y de los medios impresos Pero bueno, eso permite que hoy todo el mundo estuvo nombrando al señor que no vamos a nombrar nosotros porque tenemos una orden judicial que lo prohíbe Hasta es tan escandaloso porque ¿qué pasa? Ya, digamos, los derechos constitucionales, la libertad de expresión hay un montón de cuestiones que procuran que esto no lo pueda hacer un juez caprichosamente pero en principio este juez ni siquiera lo fundamentó que es un principio básico no es que porque el juez se levanta y lo hace Y esto fue tan escandaloso el día de hoy lo levantaron un montón de medios de internet sobre todo porque radio y tele no podemos nombrar al señor que ADEPA acaba de sacar un comunicado condenando esto que no es más que censura, ¿no? Sí ADEPA Argentina condena la censura dispuesta sobre los medios de prensa por el juez de garantías Luis Carsoglio al prohibir la difusión de información e imágenes sobre Roberto disculpen el emoji pero no lo podemos nombrar sobre Roberto Santo, es un santo Roberto el santo, no lo podemos nombrar nosotros salió un comunicado ADEPA esto es ilegítimo o ilegal lo que, la resolución pero para sacarnos la duda sobre si es legítima o no esta resolución vamos a hablar con el constitucionalista Gil Domínguez ¿cómo le va? Buenas noches acá Rodrigo Alegre, Luciana Geuna y Nicolás Buñazqui Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿hace cuántos años es abogado constitucionalista Gil Domínguez? 25 años ¿Alguna vez había visto un oficio como el del señor Carsoglio? No, porque un oficio de esa naturaleza desconoce absolutamente el mandato de nuestra constitución histórica que prohíbe todo tipo de censura previa respecto a la libertad de expresión y también contradice a los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional que también expresamente prohíbe toda forma de censura previa directa o indirecta es más, estos tratados establecen que sólo puede haber responsabilidades y vírgiles y penales ulteriores a la emisión de la comunicación o expresión pero que cuando existan temas de interés o relevancia pública estas responsabilidades civiles y penales disminuyen y muchas veces se eliminan porque hay un derecho colectivo de toda la sociedad a conocer la información relativa a causas de interés o relevancia pública como es esta causa que está investigando el juez Carsoglio Domínguez, le quería hacer brevemente obviamente usted dice que tiene que haber un interés público la persona que no podemos nombrar que es un barra brava está acusado rápidamente de asociación ilícita de abuso de armas de fuego para lograr impunidad contra las fuerzas de seguridad tenencia estupefaciente exportación ilegal de armas tenencia ilegal de armas bueno, todas estas son las acusaciones que tiene hoy por las cuales Seole está preso con prisión preventiva un juez que hace esto, que permite que no se lo pueda nombrar le pregunto y voy un poquito más allá ¿lo está protegiendo? más que estar protegiendo está desconociendo el orden constitucional y los tratados sobre derechos humanos y la aplicación de los mismos más lo que está haciendo el juez es incumpliendo con sus deberes el juez que es resguardar y garantizar la libertad de expresión en su máximo alcance además esa orden es nula ustedes podrían no cumplirla porque está dirigida a un órgano que ya no existe exacto como está dirigido a un órgano que no existe es una orden nula en nulidad absoluta porque le está imponiendo una conducta a un órgano inexistente con lo cual ustedes tranquilamente podrían dar toda la información que quisieran porque desde un punto de vista procesal más allá de las cuestiones de afectación de la libertad de expresión esa orden emanada por el juez es nula en nulidad absoluta muchísimas gracias Gil Domínguez por aclararnos este oficio inexplicable sí que que gracias buenas noches muchas gracias buenas noches que Elena cómo lo cumplió igual lo ejecutó eso es lo más raro porque ni siquiera está Elena el ente nacional de comunicaciones dijo solo transmitimos el oficio del juez no dijo hay que cumplirlo se dieron cuenta ayer te lo prometimos igual como somos obedientes lo vamos a cumplir vamos a cumplirlo no queremos que venga Carzoglio de vacaciones y nos haga un escándalo esta semana la semana que viene vuelve sí te lo prometimos ayer los audios de el señor que prueban sus vínculos con lo Moyano y la barra de Independiente son escuchas telefónicas legales que el señor Carzoglio quiere que declarar nulas en la causa tanto interés por qué será en la primera escucha vas a oír a un barra que es el que no podemos nombrar Moyano le podemos decir sí o ob que habla con Bebote Álvarez el jefe de la barra de Independiente en ese momento negocian lugares para viajar en avión a Chile a un partido donde jugaba Independiente y se quejan porque solo le dan 48 lugares vamos a escucharlo sí porque hablan de una persona apodada el salvaje que sí se puede nombrar es Pablo Moyano va a atacar sol estoy llamando te estoy preguntando si digo que sí cancelo digo que no que no den las cosas a nosotros para el pozo que no den todo para el pozo no sé porque confirmo lo cuánto chulo hay digo que no no vamos nada y no podés no podés que no den todo que no den el valor de lo que el gasto y nosotros no nos arreglamos vamos a otra empresa pero no vamos a viajar no vamos a viajar no no vamos a viajar la guardamos para nosotros bueno no sé después te digo bueno no sé decime que hacemos y porque si no consigue para todos que no dé todo que no dé cosas que no saque ninguno vos hablá con el salvaje me sabore la gente vos sos la última pero vos tenés que hablar con el salvaje porque decirle que escuchame no podemos y así no no hacemos nada y no vamos y lo guardamos y quedamos al día de lo que debés por eso decime vocación lo que te estoy diciendo Pola ¿cómo llamar Pola? como le dice Bebote sí me gustó te iba a decir lo mismo Pola Pola esta escucha es importante ¿por qué? porque Pola en un momento Moyano lo pone de vuelta en la barra y lo desplaza Bebote Álvarez que era el jefe pero en ese momento Pola era como una especie de subordinado y de nexo de la barra brava con los Moyano cuando hablan de salvaje lo dice el propio Carzoglio hablan de Pablo Moyano lo apodó así Bebote Álvarez esta escucha la pasó Luis Majula que acabamos de oír ahora hay una segunda que se complementa y que demuestra y que explica mejor qué querían decir con llamar a la agencia o no por los lugares en esta segunda escucha el señor Pola que está preso que no lo podemos nombrar habla con un tal Fer que es el de la agencia de viajes por el mismo tema y escuchá lo nombran a Pablo el salvaje pero escúchalo vos porque es increíble vas a ver lo que es tema de aviones eso jamás o sea si no me lleva uno en ningún lado no ya lo sé pero 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 aparte no tienen el problema es que no tienen los seguros viste a ver yo lo sé amigo me entendés yo yo estoy manejando una cosa que es una bomba vos sabés que me matengo me quieren matar a mí me quieren matar ¿pero por qué te quieren matar? porque porque se le comprometieron se le comprometieron dijeron que sí ella estaba todo bien así hicimos rubión la menor hombre pim pum hicimos la lista ¿verdad? y ahora ¿qué pasó? no te iban muy de mí yo estaba todo armado dijeron no ¿y Pablo y Pablo ¿y Pablo qué te dice? no se puede no nombre al salvaje el teléfono no puede volar Pablo me dijo Pablo digamos sí eso claro claro silencio porque ¿qué pasa? si vos decís Pablo no, no, no nombré al salvaje entonces te hace una duda de que Pablo Moyano esto era el nombre de la agencia de viajes que efectivamente después consiguió los pasajes tal vez con plata del sindicato de camioneros pero es increíble porque el señor que no podemos nombrar Pola Ob es como termina el apellido cuando le dicen el salvaje dice no, no podemos nombrar a Pablo qué lío como espías igual te digo toca a ti y después dice Pablo nos estamos pasando ya viene ya somos grandes con el señor Horacio Rodríguez Larreta y Alfredo Leuco Alfredo Leuco no Alfredo Casero ¿cómo andan chicos? el país donde no se puede nombrar a nadie y Rogelio perdón Diego dije Alfredo Leuco y Alfredo Casero nos trae suerte nombrarnos ahora se va el programa de Miguel Winiaski rapidito exactamente los Winiaski ahí también en Radio Mitre chicos gran programa el de ustedes estoy verdaderamente sorprendido por la ignorancia de este juez de dictar una medida una cautelar que es censura previa de manual cualquier persona que haya ido ya no digo a la facultad de Derecho a la facultad de Periodismo de Ciencia de la Información al colegio secundario sabe que pedir desde el Poder Judicial que no se nombre a alguien es de las cosas más insólitas y anticonstitucionales que existen pacto de San José de Costa Rica bueno lo contaba mucho mejor que yo recién el constitucionalista Domínguez así que la verdad que estoy impresionado capaz que lo nombramos en algún momento del programa porque insisto no vas a nombrar a Petrov rayos y centellas te cae la policía ahí está la reta te manda la metropolitana nombrar a Roberto Petrov no debe ser tan complicado no debe ser tan difícil poder nombrar a un tipo que está investigado por la justicia la verdad que es indignante lo que está pasando en Argentina hay muchas cosas ustedes hablaban también del papelón de Leopoldo Moró en un rato vamos a dar información también sobre ese tema porque claro ustedes hablaban de fake news nosotros hablamos también de maldonización de la política esta idea de utilizar la mentira a sabienda de que es mentira para generar un hecho político y además algo de lo que a ustedes les gusta y siempre me gusta traerles temas que les puedan llegar a divertir estás con corbata estoy con corbata para que no te la saques toda la información sobre este extraño caso de los extranjeros detenidos quiénes son cuándo llegaron cómo se llaman cuál es su situación legal en la Argentina y bueno vamos a hablar por supuesto con Horacio Rodríguez Larreta y con Rogelio Frigerio sobre la situación de los detenidos en general pero sobre todo estos extranjeros habló Pichetto y habló también Frigerio así que vamos a hablar de todos estos temas y por supuesto Alfredo Casero un grande un número uno amigo de ustedes también siempre tiene algo interesante y divertido chicos gracias Diego gracias que tengamos un programa igualmente gracias